Los representativos de fútbol-soccer de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca perdieron en la segunda jornada de la Universidad Nacional 2016, que tiene como sede Guadalajara-Jalisco. Las mujeres dirigidas por Karina Robledo enfrentaron al Tecnológico de Monterrey en un duelo por la supremacía del grupo. Rápidamente las regiomontanas se pusieron al frente al minuto 10, y cinco minutos después meterían el segundo en claro fuera de lugar que el central no concedió. Al minuto 30 la lucha y entrega de la número 13 de la máxima casa de estudios, Saray Martínez, conseguía el descuento al vibrar a dos defensas y a la portera para finalmente incrustarla en la portería. No pasó mucho tiempo y las borregas aumentarían su ventaja para el 3-1 al término de la primera parte. Para la parte complementaria, la abeja acomodó a su equipo a la defensiva y en contragolpe ofendieron al rival, logrando 3-2 por parte de Andrea López. No hubo más y el partido culminó. Por la tarde noche, las gavilanas definirán el pase a la siguiente ronda cuando enfrenten al selectivo de Baja California. Mientras tanto, los varones reforzaron su equipo con la incorporación de Mario de la Rosa en el ataque y enfrentaron a Chihuahua en la unidad deportiva de la Universidad de Guadalajara. En la primera parte fue evidente la falta de entrenamiento entre los jugadores, lo que provocó terminar la primera parte con dos goles de desventaja. Para la parte complementaria, Chihuahua apretó y desgastaron al equipo oaxaqueño, por lo que encajó cuatro goles para ampliar su ventaja a seis tantos. En la parte final de la segunda parte, marcaron penal a favor de la Guapo, que fue cobrado de manera perfecta por el Cazaca 9 para el descuento. De esta forma, los varones se despiden para cualquier posibilidad de pasar a la siguiente ronda con dos descalabros seguidos. Con información de Jair Toledo para MBM Deportes.